Dos divas de la música se enfrentaron virtualmente por quien usó mejor el traje de baño, por un lado Jennifer López y por el otro Mariah Carey. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La policía de California está investigando al papá de Britney Spears por supuestamente abusar físicamente de uno de sus nietos. El padre del niño, Kevin Federline, presentó un informe policial contra Jamie Spears, el papá de Britney, alegando que maltrató a su hijo adolescente, Sean, el pasado 25 de agosto, cuando Britney tenía la custodia de los dos hijos. Los investigadores han presentado el caso a las autoridades para su consideración. Todavía no hay detalles sobre el incidente ya que Sean es menor de edad. La noticia de la investigación llega solo horas después en que se revelara de que Britney Spears y Kevin Federline habían alterado los términos de sus arreglos de custodia de los hijos, por lo que ella supuestamente pasará al menos 30% del tiempo con sus hijos, mientras Federline tendrá el 70%. Tal parece de que Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, están hartos de que los traten mal en Inglaterra y un periódico asegura de que se quieren mudar a Los Ángeles. Según el periódico The Mail, los duques Meghan y Harry planean mudarse a Los Ángeles próximamente porque sienten que están siendo tratados con más respeto ahí. Al parecer la famosa pareja real entró en modo víctima después de enfrentar un odio sin fin en Inglaterra. La publicación afirma que Meghan y Harry no sienten que necesitan cambiar sus acciones, pero sí piensan cambiar a las personas que los rodean y posiblemente el país al que llaman hogar. Todavía no hay un comunicado oficial sobre esta noticia por parte de ellos. Y dos de las grandes divas de la música actual, Jennifer López y Mariah Carey, se enfrentaron virtualmente. Ellas subieron en sus redes sociales fotos en trajes de baño y muchos han tomado partido de una y también de la otra. Usted decida quién lo usó mejor. Tanto Jennifer López y Mariah Carey calentaron sus redes sociales posando en diferentes trajes de baño. Jennifer compartió una foto disfrutando del verano con un traje de baño completo en las playas de Francia, mientras Mariah Carey despidió esta estación dándole la bienvenida al otoño con una foto presumiendo su cuerpo en un bikini negro de dos piezas. En varias ocasiones Mariah ha recibido críticas por photoshopear sus imágenes y por sus problemas de peso a lo largo de su carrera, contrario a Jennifer López, quien siempre ha sido halagada por tener una figura ejercitada que mantiene a sus 50 años. Para ustedes, ¿quién de ellas se ve mejor? Yo sé que las dos son guapísimas, así que escoja a la mejor. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las 5 sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o retocarse su barba. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.